Este año ya con más tiempo pudimos proponer que hacer como otras sedes que lo insertan en alguna fiesta que ellos tienen y bueno, nos dieron el ok desde Cosquín, así que lo incorporamos a la Feria Nacional de Artesanías lo cual nos está trayendo, digamos, muchísimas consultas porque como es una de las últimas fechas, Cosquín tiene fechas hasta mediados de diciembre porque allí terminan todas las sedes y se hace la grilla para después ya ir a competir a Cosquín, de los ganadores Así que bueno, es una de las últimas fechas y estamos teniendo muchísimas consultas, la verdad que nos sorprende te diré de Arroyito, Bahía Blanca, Córdoba, bueno, mucha gente que como ve que es la última fecha, es una de las últimas quiere prepararse con tiempo y venir a Winca Renancó, así que bueno, y también le da la posibilidad a aquella persona que no tracede, no tuvo suerte Exacto poder intentarlo nuevamente en Winca, así que bueno, yo calculo que vamos a tener mucha gente porque las consultas son muchas la verdad que estamos muy contentos, digamos, la decisión no fue en vano Y ya está el reglamento en el poder de ustedes también, que eso es importante para entregárselo a los participantes, ¿no? ¿Cómo será? Porque son distintos rubros los que van a participar en este Precosquín, ¿no? Claro, sí, 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 ojalá tengamos, hay un rubro que el año pasado queríamos y que bueno, que por ahí no llegaba, no hubo tiempo de que alguna gente se preparara, que era el rubro de los ballet Claro Y ya tenemos por lo menos tres consultas de ballet para venir Claro, exactamente También es lindo porque está bueno que participen los ballet, hacen puestas en escenas muy lindas Así que bueno, ya lo estamos ajustando precisamente con ellos para ver si les alcanza el tamaño de nuestro escenario o lo van a hacer en la calle, bueno, ya lo estamos ajustando a eso directamente con ellos pero son puestas en escenas muy lindas Así que, y además, digamos, abrirlo al público, hacerlo dentro de la feria nos permite que mucha más gente pueda disfrutar del espectáculo porque realmente son unos talentos, vos lo viviste el año pasado y son muy buenos artistas Muy buenos artistas No porque no tengan renombre o se presenten en un Precosquín Son muy buenos, tienen muy buena calidad todos los artistas que vienen a participar del Precosquín Así que también es brindarle un espectáculo al público que normalmente viene a la feria distinto